De dererer, derererereré, y mi vacuera otra vez De dererer, derererereré, chombo Esta noche haremos el amor, bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando Que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor, bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando Que estoy caliente Ay, vamos a bailar una y otra vez, que yo quiero amanecer, bailando junto a ti Vamos, dime, por favor que no te vas, que tú te quieres quedar, bailando esta noche junto a mí No es igual sin ti, ven y quédate junto a mí Y si tuvieras chombo como baila esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras chombo como baila esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor, bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando, que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor, bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando, que estoy caliente Y si tuvieras chombo como baila esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer Y si tuvieras chombo como baila esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer Y si tuvieras chombo como baila esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor, bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando, que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor, bailando, bailando, chombo Bailando